Hola Mónica, bueno qué lindo que pueda participar de este recuerdo, homenaje a una amiga entrañable como fuera la profesora Álida Jorge Aloco de Rujinsky. Tanto ella como Héctor fueron mis amigos y tenemos muchas vivencias más que nada relacionadas con el plano de la cultura donde estuvimos trabajando juntos durante muchos años, donde compartimos pasiones, diferencias, coincidencias, en fin, es mucho lo que los más jóvenes aprendimos tanto de Álida como de Héctor, pero bueno, vayamos a lo específico que es lo que vos necesitas saber para difundirlo y para darlo a conocer a través de tu programa tan notable y tan importante para las generaciones venideras. Yo cuando pienso en Álida pienso en la docente por antonomasia. Álida ya jubilada, nunca dejó de ser docente. Sintió una pasión por el transmitir conocimientos, él acompañó toda su vida. Cuando fundó el Encuentro de Escritores, Sendero de Palabras en las Varillas, del cual pueden dar fe todos los que participaron asistiendo a esos encuentros, ella trató siempre de aportar su profundo conocimiento sobre literatura, sobre gramática española, sobre la construcción de los poemas. Creo que le explicó a mucha gente lo que era un soneto, lo que era un endecasílabo. Todos los géneros literarios trataba de mejorarlos. Recuerdo que en charlas con ella me decía hay gente que tiene un potencial humano tremendo pero que no escribe bien. Pero no escribe bien porque nunca se le enseñó, porque nunca se le dio los elementos para que pudiera escribir bien. Porque adentro esa persona la tiene a la poesía, pero la tiene en estado de pureza. Todavía no pudo trabajar con eso. Y no pudo trabajar porque no ha tenido los elementos que a lo mejor otros hemos tenido. Eso sostenía ella. Yo recuerdo haber hablado de eso. Y me leía por ahí alguna frase o algún poema de alguien que a lo mejor tendía a lo redundante o tendía a una rima consonante que por ahí hasta molesta musicalmente al oído. Ella decía hay que orientarlo porque enseñándole ciertas cosas va a mejorar, el potencial está. Yo podría decirte que le apasionó tanto la literatura como la docencia. No sabría decir cuál de las dos prevaleció sobre la otra. Creo que Álida fue una amalgama de esas dos cosas. Y en sus últimos años ella pudo hacer algo que cualquiera que tenga esa pasión y esa inteligencia lo puede hacer. Y no es fácil entender esto. Dijo no me llevo a ningún lado mi conocimiento y si lo doy no pierdo nada y me voy igual. Eso es un ejemplo de vida para mí. Para mí es un ejemplo de vida porque es muy bueno poder transmitirle a las generaciones futuras o a tus afines apasionados por tu misma pasión lo que vos sepas. Porque vos no perdés lo que das. Y el otro gana algo. Me parece que eso es un punto a tener en cuenta con relación a lo que ella buscaba con su encuentro de escritores sendero de palabras. La parte de participar en algunos cierres de esos encuentros porque ella quería que fuéramos con la guitarra o diciendo poesía a hacer conocer poetas a veces olvidados como el caso de Hamlet Lima Quintana o el caso de Armando Tejada Gómez. Ella me decía hay gente que tiene necesidad de escuchar eso para aprender y nosotros íbamos con otros amigos y armábamos el cierre del encuentro sendero de palabras. Pero es mucha la gente de las varillas y de la región que participó de esos encuentros. Inclusive gente que venía de lejos. Yo tengo libros que me han regalado autores. Recuerdo a un señor Miguel Boloña que creo que venía de la provincia de Buenos Aires. Un señor Oscar Herrera que venía de la ciudad de Las Rosas. La verdad que ella junto a Eduardo Bacchetti fueron los iniciadores de eso, de ese encuentro. Pero hasta ahí es lo que yo sé, no te puedo hablar más en profundidad del encuentro en sí porque te repito, yo no tomé clases en ese encuentro porque a mí siempre me gustó interpretar cosas escritas por otros. No me siento capacitado para escribir, no es una negación que tuve siempre. Aunque Alida me decía lo contrario. Alida siempre me dijo tenés que animarte, tenés que publicar algunas cosas que yo tengo escritas y me alentaba. Como me alentó de chico, yo me acuerdo que en mi juventud empezamos a descubrir con otros amigos a los grandes poetas españoles, tal Antonio Machado, Miguel Hernández, García Lorca, al chileno Pablo Neruda, a toda la generación del 27, maravillosa, Rafael Alberti, Manuel Alto Laguirre, Luis Arnuda. Y claro, ante tal o cual duda no existía el Google entonces. Por lo tanto había que llamar a la profe y decirle, ¿me podés explicar tal metáfora de León Felipe? Y ella trataba de recordarla y de explicártela. Y si no la tenía te decía, dame un rato que me voy a los libros, lo busco y te lo explico. Desde su casa, a cualquiera, no hacía falta estar excursando nada con ella para que ella te estuviese dispuesta a enseñarte. Y bueno, tengo miles de anécdotas como esa. A la poesía hay que difundirla, que el viento la lleve de un lado para el otro. Solía decir, tengo recuerdos de ese tipo con Alida, de mucha complicidad. A veces en mesas grandes, donde había más personas, hacíamos un cuchicheo aparte y nos quedábamos hablando de algo que habíamos leído, que habíamos visto, escrito por ahí. Y tratábamos de desentrañarlo, o si aparecía un escritor nuevo, en fin. Son muchísimos los recuerdos que tengo de esa enorme profesora que fuera Alida Loco. ...con el teatro, párrafo aparte, para la construcción que logró, siendo una actriz limitada, como todos nosotros, actrices vocacionales de pueblo, devenidos en buenos actores, a veces por el talento de Roberto Papaño, y no por el nuestro, no era mérito propio. Era un gigante de la formación de actores, como fue Roberto, tenerlo a disposición nuestra, había que ser muy amargo para no poder hacer bien las cosas. Bueno, decía, Alida logra construir a una Bernarda Alba, como yo nunca más pude ver en escena, ni en actores profesionales. Ella logra un personaje excepcional, una Bernarda bien, que te daban ganas de mirarle y decirle, vieja hija de tu madre, realmente. Logra, y todas las chicas que la acompañaron en la casa de Bernarda Alba, en esa versión, fue un trabajo fabuloso que se realizó con el elenco municipal de teatro. Bueno, pero sin duda que Alida se destacaba. Y un día le dije a Roberto Papaño, está estudiando el doble que el resto, la estás trabajando el doble, ¿por qué? Y me dijo, no, porque conoce la obra de Lorca como nadie. Es García Lorca la que le está enseñando el personaje, no yo. Y sin duda, ahí veías su tremendo bagaje intelectual, su tremenda formación de profe de literatura. Yo quería cantar una canción de Mario Benedetti, y ella me decía, en Benedetti los adjetivos caen así, o hace declinar de este modo, decilo del otro modo. Sin duda que tenía un conocimiento profundo y una pasión por esta clase de autores. Creo que por ahí anda, Moni, lo que yo puedo aportar a este programa tan grato, tan noble, a esta obra tan noble que llevas adelante desde la radio, que es difundir a estos personajes locales para que las nuevas generaciones los conozcan. Yo vivo en esos recuerdos, no de esos recuerdos, pero vivo con ellos. A mí me habita el recuerdo de los compañeros que ya no están, y que integramos aquel elenco de teatro, y de los compañeros que más allá del elenco de teatro fueron mis amigos, como es el caso de Álida, como es el caso de Yeye. Compartimos hasta la vida política en los años 80, cuando Yeye era candidato a diputado por el Partido Intransigente, hicimos casi toda la campaña en la Casa de Álida, y lo trajimos al doctor Oscar Allende a disertar en las varillas, y terminamos cenando en Casa de Álida y de Héctor. Así que no me bastan con tres o cuatro audios para mandarte anécdotas, me harían falta tres o cuatro días, pero bueno, te agradezco como parte de sus amigos de que mantengas vivo este recuerdo, y más que nada, quedémonos, quedémonos con este razonamiento que hoy como tipo sesentón lo entiendo más que nunca. La carga de conocimiento que tenemos adentro, si no sirve para transmitirla, y de algún modo si no contribuye a cambiar la realidad, no te sirve para nada. Vos podés saber mucho, que si no lo podés transmitir, vas a terminar vacío igual. Bueno, yo creo que esa es la lección que dejan los personajes y los excelentes profesores, como fuera mi amiga Álida, Jorge Aloco de Rujinqui. Un párrafo aparte para lo que nos tocó convivir con el elenco municipal de teatro. Yo soy de los que considera que en el ambiente teatral de las varillas y musical de las varillas hubo un antes y un después de la presencia de Roberto Papaño y Juan Manuel Amado Díaz. Creo que todos hemos aprendido muchísimo de estos dos grandes maestros. Y la primera en sumarse y en acercarse a ese elenco por una cuestión de placer, de pasión y de conciencia, fue Álida. Encontramos en ese elenco una contención y un aprendizaje y compartí muchísimas cosas. Hay un anecdotario larguísimo, imagínate que fueron años enteros y salidas a diferentes lugares. Tengo anécdotas de viajes a Villa General Belgrano, de viajes a Oliva, de viajes a Córdoba, a llevar obras sobre la inmigración piemontesa en nuestra región, como Tutinuy, como Gringos. Tengo recuerdos del retablillo de Don Cristóbal de Lorca que nos apasionaba, una obra para títeres de teatro de Guiñol que Roberto Papaño había adaptado a la escena. Aquí una anécdota súper jugosa. Estábamos actuando en Oliva y estaba servida una mesa de un casamiento bien andaluz. Se venía diciendo que yo estaba caracterizado como un aristocrático andaluz de época y cuando ella me ve caracterizado de ese modo, se acerca en la escena. Nosotros no teníamos parlamento en ese momento. La escena se jugaba por delante de la mesa. Y ella me dice por lo bajo, usted está igual a Don Guido. Y ese era un guiño cómplice entre ella y yo, porque ambos sabíamos que hablaba de llanto y coplas por la muerte de Don Guido, que es un poema que nos apasionó a los dos, que era de Antonio Machado. Entonces yo le respondía con el poema, buen don Guido, merecido y para siempre jamás. Muchos dicen, ¿qué llevasteis? Yo pregunto, ¿qué dejasteis en la tierra donde estás? Y bueno, sonreíamos y nos hablábamos entre nosotros en poesía y por lo bajo. Esa es solo una de las anécdotas. Hay muchas anécdotas con el elenco municipal de teatro. Ella hacía la nona luchía en la escena final de Tutinuy, donde se moría en su lecho, en su cama, y siempre dejaba la cama armada atrás, inmaculada, para cuando la ingresaran, a ella la ingresaban ya acostada. Pero claro, parecía la cama de una princesa, como la dejaba, no de una nona piamontesa moribunda. Entonces, minutos antes de salir de escena, íbamos con el catarruiz y le hacíamos una travesura. Se la desarmábamos toda, cosa que ella berrinchara porque no tenía la cama como quería que tuviera. Ella quería tener el esplendor de una vedette y resulta que era una anciana moribunda. Entonces nos moríamos de risa. Recuerdo que en una parte decía, su letra decía, que ya el corazón casi no le golpeaba en el pecho. Entonces una de las hijas que actuaba decía, voy a llamar al tío Bernardín, viendo que se estaba muriendo. Y por lo bajo me comentaba, Cata Ruiz precisamente, parece que el tío Bernardín es cardiólogo, por eso lo van a llamar. Vos imaginate lo que nos reíamos entre nosotros cuando toda la escena pasaba, la gente no se enteraba y después lo contábamos en la sobremesa. Bueno, montones de cosas. Alida para mí fue una gran amiga, una gran compañera, una gran docente, una persona que me enseñó muchísimo y que me toleró mis espinas más agudas, como dice la canción de Alberto Cortés. Y yo toleré de ella también sus cosas, sus errores tan humanos. Siempre nos reíamos porque cuando no había un protagonista en sí, cuando los protagonistas eran varios, ella se las arreglaba para terminar saludando del centro del escenario. Decíamos que nos escalaba todo para poder llegar al medio del escenario. Pero son cosas que hacían a su personalidad. Hoy, con el dolor de ya no tenerla entre nosotros, cuando se agiganta lo importante de lo que ella dejó, uno las recuerda con mucho cariño y como un recuerdo risueño. Bueno, y a veces, qué sé yo, en ese momento producía enojos, discusiones, esperá que me toca a mí, te paraste mal, no es acá, es allá, pero bueno, así.